El jefe de gabinete, Juan Manzur, mantuvo una reunión con justamente todo el gabinete nacional en la mañana de hoy. Allí estamos viendo imágenes de lo que fue este encuentro del que participaron los jefes de ministros. La Argentina tiene lo que el mundo necesita, dijo Juan Manzur tras la reunión. Todos coincidimos en la potencialidad que tiene el país, fueron las palabras del jefe de gabinete. Luego de la reunión de ministros, donde también se abordó el viaje del presidente al G20 y la cuestión Malvinas. Las medidas del Banco Central, la faltante de gasoil y la muerte del camionero Guillermo Jara. Camionero que murió luego de ser atacado a piedrazos tras intentar esquivar una protesta. El jefe de gabinete afirmó este miércoles que la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Y dijo que en la reunión coincidieron todos en que el país tiene una enorme potencialidad. La Argentina, bueno, tenemos que seguir avanzando en la gestión, dijo Juan Manzur. Tener una direccionalidad clara, rumbo claro y todos los días seguir profundizando la acción de gobierno. Por otro lado, el funcionario indicó que con las últimas medidas adoptadas por el gobierno, busca no detener la producción, no detener la creación de empleo y seguir privilegiando lo que tiene que ver con la inversión en producción. Seguir agregando valor, privilegiar las exportaciones, la sustitución a las importaciones. También habló de la faltante de gasoil. Dijo que las cuatro refinerías están trabajando al 100% para la producción de gasoil. Lo que se viene haciendo en función de la mayor demanda de energía, dijo Manzur, se han tomado medidas que tienen que ver con la suspensión temporaria de impuestos. Están en curso cinco barcos con importación de gasoil y se tomó la medida de aumentar el corte de biodiesel. Con estas acciones se va a ir normalizando la provisión de combustible a lo largo y ancho del país, dijo el jefe de gabinete, Juan Manzur, tras la reunión que mantuvo hace minutos, culminó la reunión con todo el gabinete del gobierno nacional.